Con Nicolás vamos a jugar, vamos todos a jugar Con Nicolás vamos a jugar Un, dos, tres, vamos todos a aplaudir Vamos todos a aplaudir Un, dos, tres, vamos todos a aplaudir Un, dos, tres, vamos todos a aplaudir Y ahora le cantamos a Maya y a Luna Vamos, vamos todos a jugar Con Maya vamos a jugar Vamos todos a jugar Con Luna vamos a jugar